Como estaba previsto para la mañana de este martes, se cumplió con el acto en Plaza Valle y posteriormente con el tradicional desfile cívico-militar por Avenida Lecueder, en el marco de los 190 años de la Declaratoria de la Independencia. El director de Cultura de la Comuna, Dr. Luis Rodríguez, estuvo a cargo de la oratoria en el acto. Esta es la ocasión para reflexionar en torno al concepto de lo que es patria. Patria es esto, patria es la comunidad que se reúne para recordar los hechos que fueron bordando nuestra historia nacional. Pero patria también es esto, es la comunidad que se reúne para rendirle tributo a nuestros símbolos nacionales encabezados por el pabellón creado en 1828 cuando la administración de Joaquín Suárez en Canelones. Pero patria también es, es el respeto a las instituciones. Patria es el respeto a las autoridades legítimamente constituidas. Pero patria es, además, es el lugar donde nacemos, es el idioma que hablamos, es el respeto a sus tradiciones, es la religión que profesamos. Nuestra patria, al decir del poeta el doctor Juan Sorrilla de San Martín, habría de nacer de cara al sol que iluminó la célebre semana de mayo del año 1810 en las ciudades de Buenos Aires y de Montevideo, vertebradas por el Plata. Pero alcanzada hace 190 años, la declaratoria de la independencia habría que asegurarla. Y por eso ese mismo año, Rivera vence en el Rincón, el 24 de septiembre. Y ese mismo año, La Valleja vence en Sarandí, el 12 de septiembre. Y al año siguiente es Manuel Oribe, el que vence en la Batalla del Cerro, el 10 de febrero. Y al año siguiente, en 1827, el día 9 de febrero, es Guillermo Brown que vence en el Juncal. Y el 20 de febrero siguiente, es José María Lear que vence en Intuzangó. Y al año siguiente, en 1828, otra vez frutuoso Rivera Nación. Para conquistar los siete pueblos de las misiones. Pueblos que eran españoles, pero que desde el año 1801 estaba en manos de los portugueses. Y al regresar, en virtud del artículo 12 de la Convención Preliminar de Paz, donde se unen los ríos Uruguay y Cuarey, sin dar al pueblo de la Bello Unión. Patria oriental, otra vez libre e independiente. Pero ahora por voluntad del Brasil, por voluntad de las Provincias Unidas, con el auspicio de Inglaterra, cuando la Convención Preliminar de Paz, cuyo canje de ratificaciones se recurre el 4 de octubre del año 1828, en Montevideo, que entre otras cosas habría de disponer la creación de un gobierno provisorio, pero fundamentalmente la constitución de una asamblea legislativa y constituyente, que el 10 de septiembre de 1829 estaría aprobando nuestra primera constitución. Patria oriental que ahora nace, en virtud del artículo primero de la Constitución de la República, jurada en forma solemne en todos los rincones del país el 18 de julio del año 1830, como Estado Oriental del Uruguay, comprendiendo los nueve departamentos que por entonces constituían el territorio de la República. ¡Gracias!